Yo soy Isidro Jiménez, del proyecto Consume hasta morir, que es un proyecto que nace en 2002 dentro de Ecologistas en Acción, en Madrid. Y mi vínculo con el proyecto, fui uno de los fundadores del proyecto. El proyecto surge en concreto de un grupo, vamos a decir, de personas que se querían formar dentro de Ecologistas en Acción. Y ese grupo de personas quería trabajar temas de consumo. Y yo conocí que estaban trabajando y me enteré de que estaban trabajando temas de consumo, me interesó mucho, me acerqué a ese grupo, aunque yo ya venía trabajando en Ecologistas en Acción, antes en otra organización que se llamaba EDENAT, que fue un poco el germen de Ecologistas en Acción. Y como estaban trabajando temas de consumo y a mí me apetecía mucho trabajar temas así, pues yo propuse que hiciéramos un proyecto mirando justo hacia afuera, qué cosas se hacían en otras organizaciones que trabajaban temas de consumo. Y entonces nos gustó mucho el tema de la contrapublicidad, sobre todo Adbusters, y empezamos a hacer un proyecto de contrapublicidad que en realidad era un proyecto de consumo responsable, pero disfrazado con toda esta historia de la contrapublicidad. Yo ahora, porque realmente no lo he sido antes, siempre he sido diseñador gráfico y he trabajado en comunicación, sobre todo comunicación social. Prácticamente los últimos 15 años he trabajado solo, casi exclusivamente para la comunicación social, en entidades, agencias, lo que sea, pero orientadas a eso. Pero en los últimos años soy profesor asociado en Ciencias de la Información de la Universidad Computense de Madrid. Bueno, en realidad, por un tema casi anecdótico, que luego nos vino muy bien, pero bueno, en su momento fue casi anecdótico, existía una comisión de consumo cuando nosotros creamos esta historia. Pero era una comisión muy pequeñita. Vamos, era casi, no voy a decir ridícula, pero eran tres personas que se reunían cada mucho tiempo, etc. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nosotros, por no tener problemas con estas personas que hacían su trabajo, al fin y al cabo, y se reunían y hacían sus cosas, pues decidimos no hacer una comisión, que es el, digamos, es el organigrama típico dentro de Ecologistas en Acción, local de Madrid, porque realmente Ecologistas en Acción es una, vamos a decir, es una coordinadora de grupos a nivel estatal, con casi 300 grupos en todo el Estado español, y cada una se organiza, cada grupo se organiza como puede y quiere, ¿no? Entonces, en Madrid, como es grande, pues tiene bastantes comisiones, y cada comisión trabaja temáticas. De hecho, no existe una comisión de consumo en ningún otro sitio, es el único sitio, ciudad, donde hay una comisión específica de consumo. Bien, entonces nosotros, viendo que había una comisión de consumo, decidimos no hacer una comisión, sino hacer otra cosa, ¿no? Entonces propusimos este, vamos a decir, esta alternativa organizativa, que luego se ha hablado bastante de ella, porque realmente era algo anecdótico y diferente, pero también permitía pensar en otras formas de organización, dentro de Ecologistas y de otros grupos, ¿no? Bueno, pues al final era como una especie de proyecto, que duraría lo que durara, porque esa es la idea, y que no tenía una estructura fija, y que además se salía un poco del tipo establecido, porque las comisiones son un espacio abierto, donde la gente puede entrar y tal. No es que consume hasta morir no lo fuera, pero nació con una especie de, vamos a decir, de marca, de objetivo, de proyecto eventual, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces, el grupo que vino de este, porque fue un curso realmente, fue un curso de formación a gente que quería aprender, pues temáticas de, vamos a decir, ecosocial, ¿no? Entonces, porque claro, Ecologistas en Acción, lo bueno que tiene es que tiene una raíz muy potente, no solo de ecologismo, sino también ecologismo social. Diríamos que es de los pocos representantes del ecologismo social en el Estado español. En total, que la gente quería un poco y se hizo una introducción a todas esas temáticas, y ese grupo es el que formó por primera vez consume hasta morir. Entonces, era un grupo bastante grande, pues a lo mejor treinta y pico personas o algo así, el primer grupo. Y nos quedamos con ese nombre, iniciamos el proyecto, no éramos una comisión, no teníamos, vamos a decir así, los mismos requisitos que otros grupos de Ecologistas en Acción, y nosotros nos sentíamos, y nos hemos sentido siempre parte de Ecologistas en Acción, Otra cosa distinta es que muchas veces hemos pensado que nos interesaba incluso no parecer demasiado Ecologistas en Acción, y eso ha sido casi estratégico, una cosa pensada y reflexionada, bueno, pues no siempre nos interesa parecer Ecologistas en Acción, pero siempre hemos sido parte de Ecologistas en Acción, y de hecho, Consume hasta morir fue el germen de una comisión, porque luego la Comisión Estada de Consumo que te decía pequeña, se disolvió, y nosotros fuimos el origen de una comisión de consumo que hasta hoy sigue existiendo, y con la que tenemos muchos vínculos, gente de Consume hasta morir, hemos estado siempre dentro de la comisión de consumo, hemos iniciado, apoyado, etc., incluso a veces hasta económicamente, cosas de la comisión de consumo, y también del área de consumo, que es más importante, porque el área de consumo es a nivel estatal, digamos, algo transversal que hay en Ecologistas, y que permite, digamos, conectar todas las cosas de consumo que se hacen en todos los grupos del Estado, y también en eso fuimos un poco los que abanderamos esa historia. Ahora mismo somos, digamos, un grupo autónomo dentro de Ecologistas en Acción, seguimos siendo algo extraño, pero ligados totalmente a la comisión de consumo y al área de consumo de Ecologistas en Acción. Yo creo que nosotros nunca hemos nacido con una idea de grupo artístico, por ejemplo, o de colectivo absolutamente independiente, porque siempre hemos sentido que éramos parte de otra cosa, y que nuestra función era hacer otras cosas, y de hecho nosotros hemos perdido muchísima fuerza como grupo por apoyar la creación del área de consumo en Ecologistas en Acción y otras cosas. Es decir, que eso siempre lo hemos tenido en nuestro ADN desde el principio, y por lo tanto, ir cambiando y aprovechando, que también ha sido una ganancia mutua, porque para nosotros, yo creo que muy pocos grupos lo que pueden decir es, hemos pasado de ser los provocadores de anticonsumistas a proponer otra economía. Entonces, para hacer eso, obviamente no puedes estar tú solo, necesitas apoyos de otra gente. No mucho, la verdad, quiero decir, siempre se ha pensado que consume hasta morir en un espacio pues un poco también para experimentar cosas, que a lo mejor en una comisión, pues no, por ejemplo, en una comisión es muy típico, porque esto hay que explicarlo un poco para entender, una comisión de ecologistas tiene también una función muy de sensibilización interna, incluso viene gente joven que quiere aprender de esos temas, de consumo responsable, etcétera. Pero claro, en ese espacio no hay mucho tiempo para experimentar cosas raras o para intentar hacer algo que es diferente o incluso para tener más compromiso, porque hemos tenido épocas donde el compromiso era muy fuerte, porque a lo mejor te tocaba, yo que sé, una vez hicimos, por ejemplo, un proyecto formativo en Leganés, en el ayuntamiento en Leganés, pero es que fuimos a 14 institutos a hacer talleres, eso es un esfuerzo logístico y de trabajo y de tal, que no lo puedes hacer con una comisión, porque una comisión tiene, pues digamos, un formato de voluntariado ocasional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo bueno de Consume Hasta Morir es que tiene esa libertad para ir gestionando los proyectos según nos apetece, es el momento adecuado. ¿Qué es lo que se ha hecho en la comisión de consumo? ¿Qué es lo que se ha hecho en la comisión de consumo? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, somos cuatro personas, dos de ellas estamos en la comisión de consumo. Hay una persona que trabaja audiovisuales, hay otra persona que es psicólogo y trabaja, bueno, incluso un poco académico también, hasta cierto punto. Digamos que siempre, pero esto ha ocurrido siempre, no ahora, porque también es verdad que yo creo que es algo positivo, son casi 20 años de existencia, lo bueno del grupo ha sido ir un poco modificándose y adaptándose a las circunstancias, ¿no? Entonces, dependiendo de los proyectos que hemos hecho, hemos sido más personas o menos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es que ahora funcionamos mucho por proyectos y esos proyectos son como, como te diría, son los que hacen realmente que tenga sentido ser más personas de un tipo, con un perfil o de otro perfil. Cuando hemos hecho muchos proyectos educativos, hemos tenido más personas ligadas a la educación, secundaria, etcétera. Cuando, por ejemplo, ahora nos planteamos hacer otra vez que hicimos en el año 2005, hicimos nuestro primer documental que se llama una gran superficie y que, bueno, pues que fue en su momento para nosotros fue un reto importante. Ahora nos planteamos volver a hacer un documental la segunda parte, diríamos, con otro nombre y otra historia y entonces, claro, ahí sí que te planteas que necesitamos gente de ese perfil. Entonces, es cuando, digamos, el grupo crece dependiendo de esos proyectos. ¿Qué es lo que se llama? Yo creo que para nosotros más que aportar, a ver, aportamos al 15M de forma personal, ¿no? Quiero decir, somos personas que al fin y al cabo somos activistas y casi todos los que hemos participado en Consume Hasta Morir, pues de alguna manera u otra, pues hemos intentado involucrarnos en el 15M como hemos podido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros, dos de nosotros lo hicimos a través de los grupos oficiales del 15M de periodismo, por poner un ejemplo, ¿no? Pues porque estamos más ligados al mundo de la comunicación, etcétera, pero cada cual lo hizo como quiso y tal, ¿no? Pero incluso en Ecologistas fue así, no hubo una decisión de todos en grupo tal, porque el 15M pedía todo lo contrario, una participación personal, pero no de grupos, ¿no? No que se viera el grupo allí y de pronto aparece un grupo y dice yo soy tal grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido cada cual aportó como quiso, ¿no? Pero sí que es verdad que para nosotros fue un momento muy importante por lo siguiente, digamos que nosotros durante muchos años teníamos el San Benito de ser un grupo pues provocador, ¿no? Digamos, y de hecho nuestra, asumíamos ese rol hasta el punto de ir muchas veces a facultades de publicidad con ese rol provocador a liarla, porque no se puede llamar de otra manera, vamos, vas ahí a estudiantes de publicidad que están aprendiendo sus, digamos, sus, no sé, los temas clásicos de la publicidad y de pronto aparece un grupo de gente que pone en cuestión todo eso, pues había momentos bastante curiosos de este tipo, ¿no? Pero también es verdad que pensábamos, es como que hemos ido aceptando que en todos estos años ese papel provocador no era tan necesario porque por suerte el consumo responsable está en otra fase, ¿no? Digamos, ya, por ejemplo, una cosa que a nosotros nos hacía mucha ilusión, nosotros hemos visto como de no tratarse nunca la contrapublicidad en las aulas, sobre todo en secundaria, de pronto mucha gente empezaba a hacer contrapublicidad en el aula, ¿no? Y empezaba a trabajar contrapublicidad con secundaria, con chavales y chicos y chicas jóvenes de institutos, entonces, claro, eso suponía que estábamos en otro estadio, estábamos empezando a entrar, obviamente no por nosotros, nosotros pusimos nuestro granito de arena, pero entrábamos en otro estadio en el que cuál se reflexionaba más sobre el consumo responsable, etcétera. Y el 15M nos sirvía a nosotros para una cosa muy sencilla, darnos cuenta que teníamos que cambiar, es decir, ya no valía seguir tratando el asunto de la provocación del consumo responsable, la provocación contra las multinacionales, contra tal, contra no sé qué, teníamos que cambiar el discurso y entonces fue un proceso de aceptar que teníamos que proponer cosas, alternativas, ¿no? Entonces, ahí hay dos pasos fundamentales, uno de ellos es que empezamos a ligarnos, claro, no como consume hasta morir, porque tampoco tenía sentido, ahí eso ha sido también un proceso muy interesante, como consume hasta morir no podíamos integrarnos, por ejemplo, en lo que aquí se llama el mercado social de Madrid, ¿no? Que en realidad es una red que forma parte estatal de la red de mercados sociales, de la economía social y solidaria. Y queríamos participar en ese tipo de historias y es cambiar nuevamente tu ideología, ya no estás en contra del consumo, ahora buscas otro tipo de consumo y promueves otro tipo de consumo, pero como consume hasta morir iba a hacerlo. Entonces, lo que hemos intentado es que Ecologistas en Acción esté dentro de los mercados sociales, apoyar un poco esa transición y hacerlo también de forma casi personal cada uno de nosotros y nosotras, es decir, intentar que nuestras entidades, empresas, etcétera, donde nosotros trabajamos, esté dentro de la economía social, apoyar la economía social, etcétera. Entonces, eso ha sido un paso esencial que hemos ido tomando desde entonces, ¿no? Y el otro era intentar liderar algún tipo de iniciativa de la economía social que, cuyo objetivo principal fuera difundir la economía social. Y entonces, coincidimos con otras personas de una organización que es Economistas sin Fronteras, una ONG que trabaja mucho economía y tal y con la que tenemos mucha afinidad y con esa gente hicimos un proyecto que se llama el Salmón Contracorriente y el Salmón Contracorriente es un proyecto realmente pensado en Consume Hasta Morir, ¿no? Como un proyecto de ahora hay que comunicar las alternativas e intentar fomentar las alternativas. Entonces, las alternativas de la economía social y solidaria nos parecían que tenían los elementos esenciales tanto ambientales, sociales, éticos, etcétera, como para ser justamente promovidas, etcétera. Y eso ha sido una cosa que hemos dedicado bastante tiempo. Se ha cerrado esa fase con la integración del Salmón Contracorriente dentro de un medio de comunicación que es el Salto. Esa ha sido la última fase de todo esto. nunca hemos tenido excesivos problemas económicos, te digo. Hemos sido siempre muy austeros, también es verdad. Por suerte, yo creo que la contrapublicidad no requiere tampoco, requiere mucha imaginación, pero obviamente no es de las cosas que requieren muchísima tecnología ni nada de eso. De hecho, siempre hemos planteado las cosas como retos. Por ejemplo, cuando grabamos el documental en el año 2005 usamos una cámara mini DV, súper cutre, turista total, un micrófono de corbata y fuera. Y nos planteamos siempre los retos así. Podríamos hacerlo con cámaras estupendas y tal, pero la idea no es esa. Entonces, esa filosofía la hemos seguido siempre, en casi todos los proyectos. Y yo creo que eso siempre nos ha permitido no necesitar mucho dinero. Pero también es verdad que como somos un grupo autónomo frente a otras comisiones de ecologistas en acción, hemos planteado siempre una economía autónoma. En ese sentido, por ejemplo, yo qué sé, cuando nosotros no cobramos por hacer, nunca hemos cobrado por hacer proyectos de forma que nosotros, mira, aquí tienes lo que nos pagáis, pero es verdad que hay gente que nos ha pagado, nos ha dicho, oye, pues mira, por haber venido a dar una charla o no sé qué, os queremos dar 100 euros o queremos tal. Con eso hemos hecho un bote y ese bote de dinero es el que nos ha servido para ir haciendo cosas y para ir resolviendo problemas económicos internos tal. Obviamente, el resto, que quiere decir trabajo, es voluntario. Es decir, nunca hemos cobrado nosotros por hacer trabajo de consumo hasta morir porque tenemos claramente una visión activista de esta historia. cuando hemos necesitado contratar algo que ha sido muy puntualmente para alguna cosa, obviamente, si tienes que imprimir unos carteles, pues tienes que pagarlo, pero todo lo que hemos hecho que ha habido que contratar a alguien en concreto para hacer tal, se le ha pagado con un profesional, pero el grupo todo lo ha hecho de forma activista y todas las personas siempre ha sido activismo total. ¿Cuánto tiempo cada uno? Pues el que ha podido, esa es la verdad. Es decir, yo creo que lo bueno del proyecto es que somos gente que venimos de los movimientos sociales desde hace muchos años. Yo, por ejemplo, empecé en AEDENAD en el año 93 y otras personas que estaban en el proyecto llevan muchísimos años trabajando con ecologistas en acción, con AEDENAD y con otras organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos parece algo, o sea, nos parece lo normal dentro del mundo activista que tú dedicas tu tiempo a este tipo de cosas y ya está. Pero bueno, sí, eso también ha supuesto en estos 20 años que algunas personas obviamente dijeran oye, mira, esto requiere mucho esfuerzo, no me compensa. No directamente, es verdad que a través de ecologistas en acción alguna vez, pero yo prácticamente te diría que no. Incluso te comento una anécdota para que veas. Una vez recibimos un premio como Consume hasta morir del Ayuntamiento de Córdoba como un premio a la labor medioambiental, etcétera, y no me acuerdo cuánto dinero era, pero ponte, no era muy alto, a lo mejor serían 2.000, 3.000 euros, no lo sé. Nosotros ese dinero lo cedimos directamente a ecologistas en acción. Quiero decir, que realmente el proyecto no ha estado nunca para apoyarse en las instituciones y no porque no lo creamos, sino porque nunca tuvimos, o sea, esa decisión se tomó hace muchos años en el sentido de intentar ser autónomos. Ya tenemos la suerte de que a veces viene gente y te dice, oye, me gusta el proyecto, os apoyo con tanto dinero, tal y cual, y es dinero privado de gente que quiere que le des una charla o una sesión o un taller o una cosa así y con eso hemos podido sobrevivir para las necesidades que tenemos. Entonces, ya una cosa, cuando alguien te da dinero o una subvención, eso crece mucho. Hemos visto que otros proyectos no han llevado bien esa relación, ¿vale? Es decir, recibes mucho dinero y ahora tienes que cambiar la forma de pensar, tienes que contratar a una persona, tienes que tal, nunca hemos querido llegar a ese paso, por decirlo de alguna manera. Otra cosa distinta es la economía social y solidaria. Es decir, sí que hemos visto que ciertas entidades de la economía social y solidaria pues podría necesitar una entrada de dinero un poco mayor y que las subvenciones, etcétera, podría ser interesante. Pero, por ejemplo, el salmón contra corriente nunca ha tenido una subvención tampoco porque el salmón contra corriente nació con una estructura económica intentando ser también superautónomos ofreciendo cursos que se cobran, haciendo libros que se venden, camisetas, otro tipo de cosas y siempre intentando ajustar toda la economía a eso. Entonces, y teniendo liberados, es decir, que siempre dijimos que el consumo hasta morir no tendría personas liberadas que cobraran un sueldo por hacer ese trabajo, pero, sin embargo, cuando pensamos en alternativas, sí que dijimos, claro, las alternativas a veces requieren trabajo pagado, entonces, hay que cambiar el chip y eso hicimos con el salmón contra corriente y ha funcionado bien porque realmente llegamos a tener una persona contratada para el proyecto. Yo antes de trabajar en entidades de lo que ahora se llamaría economía social y solidaria, que en aquella época todavía no se hablaba mucho de eso o se hablaba o yo no lo conocía, quizás, a lo mejor sí que existía y tal, pero yo creo que yo he tenido la suerte de casi siempre trabajar para entidades ya sociales, digo profesionalmente, a lo que me refiero, ¿no? Entonces, para mí, no era como una separación entre dos mundos, estoy por la mañana trabajando en el banco y por la tarde me dedico a otro trabajo que me libera de toda la historia, para mí era parte un poco de lo mismo, es decir, para mí siempre ha sido trabajo intentando que fuera lo más coherente posible, hubo una época en que yo trabajé para el mal, que se dice, de broma, para empresas e hice publicidad para empresas, incluso, es decir, que estuve bastantes años trabajando para agencias de publicidad, pero una vez pasé esa fase y empecé a trabajar para entidades sociales y decidí eso, para mí esto era una extensión de lo que yo ya hacía con un grado de voluntariedad, es decir, esto que hago ya, tal, pero al fin y al cabo, vamos a decirlo de alguna manera, es trabajo social y ético para mí, pero me da de comer y por lo tanto tiene ciertos, vamos a decir, elementos negativos, que es que te piden una cosa para mañana y la tienes que hacer para mañana, tienes que hacer esto y a lo mejor a ti te apetece hacer esto, pues, y sin embargo, la parte de trabajo que tiene que ver con Consumas a Morir siempre ha sido, por supuesto, un tema, vamos a decir, más hedonista en el sentido de lo que nos apetecía, lo que nos parecía que era más importante en este momento, cosas que nos llenaban incluso en el plano experimental, experimentando cosas siempre, haciendo, ¿por qué no hacemos un documental? ¿por qué no hacemos un no sé qué? ¿por qué no hacemos una exposición de fotografía? No sé qué, tiene una parte lúdica, tiene una parte creativa, tiene una parte cultural y eso es muy difícil que yo lo asocie a trabajo. El salmón contra el corriente que sí se constituyó en la asociación sin ánimo de lucro. Justamente necesitábamos empezar a rodar el proyecto y nos pareció que un paso lógico era comenzar haciendo la asociación, por ejemplo, nos permitía ya editar algunos libros que queríamos empezar con un libro, etcétera, entonces nos permitía ciertas cosas en ese momento, empezamos con la asociación y la idea era pasar, vamos, teníamos un plan, como de ir pasando por las diferentes etapas hasta llegar a la cooperativa. ¿Qué pasa? Que en medio apareció el tema del salto y entonces de alguna manera truncó esa línea y nos permitió otra. Consume hasta morir nunca ha sido legalmente nada, es decir, no ha tenido nunca estructura legal. ¿Qué pasa si el salmón se ha convertido en un medio de comunicación que hablara de la economía social y solidaria? Esta era nuestra idea. Cuando lo hicimos, mucha gente, bueno, mucha gente, amigos y tal, nos dijeron, a ver, un medio de comunicación que hable de economía social y solidaria tampoco es algo que sea tan necesario, que hay otra gente que habla de eso, pero no era del todo cierto, es decir, hay algunas revistas que hablan de economía alternativa y hay algunos portales específicos, bueno, etcétera, etcétera, pero un medio de comunicación que a diario publicara dos o tres noticias sobre este mundo no había tanto, ¿no? Y entonces nos pareció que era como una posibilidad, una opción interesante crear un medio específico con gente que quería pasarse al, vamos a decir, al activismo periodístico, porque realmente decían, yo estoy dispuesto a escribir noticias todos los días y funcionar como una redacción. Entonces nosotros vimos esa posibilidad y nos pareció muy interesante porque iba a difundir las alternativas y se iban a ver. Nosotros pusimos mucho peso en que salieran las alternativas, es decir, que se hablara de vez en cuando, que sí, que tú hablas a lo mejor de Montoro y de la política económica de no sé qué, pero que otro artículo habla de la panadería Pepi que ha salido en no sé qué ciudad en no sé cuántos y que con unos criterios de economía social y solidaria. Nos parecía esencial. Y entonces intentamos ir haciendo que ese proyecto fuera así, un equilibrio. es un tipo justamente de emprendimiento económico porque en realidad la mayor parte de los proyectos de economía social y solidaria son emprendimientos muchas veces de un grupo de personas reducido, en muchos casos con la forma jurídica de la cooperativa. A veces también se puede hablar, no es tan habitual, pero se puede hablar incluso de personas más autónomas que deciden emprender un negocio bajo unos criterios. Esos criterios, lo bueno es que no solo son ambientales, sociales, éticos, etcétera y ya está en el aire, sino que hay herramientas en red para controlar eso. Eso es lo que a mí me parece esencial. Quiero decir, la RSC de las grandes empresas también dicen que lo que hace la fundación telefónica es maravilloso y es tal y no sé qué. Bien, pero el problema es que no hay un sistema, una estructura, una red que permita, no digo vigilar, pero sí al menos tener unos criterios comparables, coordinados, criticables, como es nuestro caso. Es decir, la economía social y solidaria permite que todas las entidades que están ahí dentro sean discutibles y sean discutidas porque los criterios se crean entre todo el mundo. Y si decimos que el criterio ambiental es este, pues es este. Y si decimos que el criterio social es este, es este. Entonces, eso es lo interesante. Tú no creas una cosa y luego dices no, es que yo soy muy responsable con el medio ambiente. Bueno, eso habrá que verlo. La red es la que dice si realmente estás siendo responsable ambiental y socialmente por ejemplo. En la economía social y solidaria para empezar esos criterios están puestos encima de la mesa nada más entrar. Quieres participar de esa red y para empezar tienes que pasar una criba. Es decir, tienes que pasar una entrevista personal, tienes que mostrar esos criterios, etcétera, eso para empezar. Pero esos criterios además se te van analizando anualmente. Tú tienes que rellenar un balance social en el cual se te hacen unas preguntas específicas hasta el punto de cuántos kilovatios hora gastas al año tal y cual no sé qué y todo eso te sale unos baremos. ¿Qué reto te propones para este año ambiental? De tal manera que tú realmente estás ya digo, esto es una cuestión como de la propia red es la que ejerce esta fuerza de control de las entidades que están dentro y de hecho si tú haces cosas que obviamente se salen de lo que es la economía social y solidaria es la propia red la que es vigilante en ese sentido y puede decir mira, estamos viendo que tú no estás cumpliendo los criterios que dices cumplir para formar parte de esta red que es lo que me parece a mí interesante que es la red la que realmente ejerce esa historia pero tienes el balance social que es esta herramienta que te digo tú la tienes que rellenar todos los años es obligatorio y todos los años tienes que mostrar le llamamos enseña el corazón enseñar cómo funcionas como entidad entonces yo estoy como entidad de diseño gráfico comunicación etcétera y además como el salmón otra corriente y como el salto ahora estamos con esas tres entidades dentro de la economía social de Madrid y por ejemplo trabajamos con otras entidades eso también es una cosa que se valora mucho que es que hagas red con otras entidades de otros sitios nosotros tenemos muy buena relación por ejemplo con entidades de Aragón que es otro mercado social y por ejemplo hay una asociación de psicólogos con los que trabajamos también hacemos materiales etcétera de consumo hasta morir incluso hace muchos años en fin que los criterios luego habría que especificarlos pero bueno son digamos muy variados en cada una de las temáticas por ejemplo en el laboral transparencia democracia la toma de decisiones dentro de la entidad tiene que ser horizontal cuidados reparto entre hombres y mujeres hay como muchas cosas que tienes que ir cumpliendo la mayor parte de las entidades no tienen digo las que están dentro no tienen muchos problemas para cumplir ciertas cosas porque son cooperativas por ejemplo son sin ánimo de lucro son cooperativas que reinvierten los beneficios de la cooperativa en nuevos proyectos de la cooperativa no existe un socio propietario que se lleva el dinero etcétera con lo cual realmente el propio modelo de empresa favorece que cumpla ciertos tal sí pero no yo creo que es un momento cuando nosotros empezamos en el año 2002 había muy poco de consumo responsable en esta línea ya había materiales de consumo responsable por ejemplo en alimentación cosas así había una reflexión sobre por supuesto la reducción en el consumo pero no había mucho material digamos visual o atractivo o tal y cual entonces yo creo que enseguida nuestro material pues fue llamativo porque era algo diferente pero claro fue llamativo vamos a decirlo claramente fue llamativo para entornos de gente con cierta sensibilización sensibilizada vamos a decir muchas veces nos han preguntado no pero es que claro esto no llega a la gente pero vamos a ver quién llega a la gente ¿cuatro medios de comunicación llegan a la gente? si es que existe la gente hay que erradicar la idea de gente en comunicación porque eso no existe tú puedes llegar a públicos determinados y decirme si los públicos son mayores o menores y son tal y cual bueno pues nuestro público nuestro público era gente sensibilizada son personas sensibilizadas que están dispuestas que incluso les interesa este tipo de materiales porque les parece sugerente les invita a pensar en otras cosas y tal entonces yo creo que ahí sí que hicimos nuestro papel es decir nosotros organizábamos el día sin compras que es siempre a finales de noviembre ahora es el Black Friday entonces coincide con el Black Friday es como más conocido pero en aquella época no había Black Friday en España y entonces nos decían pero con vuestra nos preguntaban siempre los medios de comunicación venía mucho televisión española la 1 y la 2 nos venían a grabar las acciones que hacíamos en el día sin compras y nos decían pero la gente va a dejar de comprar hoy en el día sin compras la gente pero ¿qué es eso? o sea obviamente tú no llegas a un tipo de población mainstream que se diría hoy tú llegas pasaba un tipo de gente pues sensibilizada con un tipo de pero ahí sí que funcionó yo creo es decir ahí se empezó y luego hemos estado en algunos estudios que se han hecho sobre dentro de los movimientos sociales cómo se identifica el consumo responsable aquí en etcétera y hemos visto que teníamos un papel es decir que sí que cumplimos en su momento un papel en esa línea de identificar lo que es el consumo responsable de una forma desenfadada etcétera pero yo creo que lo importante aquí es tener en cuenta que la forma el lenguaje que tú utilizas etcétera que nosotros usamos en aquella época ya estaba orientado y pensado para ese tipo de público es decir nosotros no hacíamos contrapublicidad tú pones hoy un cartel de contrapublicidad en la calle y probablemente la gente se piensa que la gente se piensa alguien pasa por ahí y se piensa pues que es una marca que está publicitando algo entonces hacer pensar que eso es una crítica una marca o una crítica tal y cual ya para empezar requiere que alguien esté un poquito pues en la línea de lo que tú buscas ese público por lo tanto digamos que nosotros siempre hemos pensado que la contrapublicidad está acotada y su radio de acción está acotado desde el principio hemos hecho una revista malababa con otros grupos y esa revista no es para todos los públicos quiero decir que en eso somos conscientes pero sin embargo hemos participado también en campañas de consumo responsable a veces un poco más irónicas a veces un poco más tal que sí que son un poco más mainstream es decir buscan públicos más amplios no con tanta sensibilización a ver siempre entre comillas porque llegar al público así no se puede pero por ejemplo ahora mismo en la comisión de consumo de ecologistas en acción una campaña donde se pone en tela de juicio que el consumo nos dé la felicidad y se llama consumimos felicidad es súper sencilla es una forma de llegar pues con unos mensajes muy claros el consumo no nos da la felicidad mira esto es lo que pasa que el consumo te ofrece y te promete que vas a ser más guapo más tal más no sé qué esta es la verdad pues no no eres más guapo no eres más tal tienen más ansiedad porque ya está y eso con un tríptico una página web un tal bueno pues con eso sinceramente llegas a más gente que con una campaña de contrapublicidad ¿de acuerdo? porque la contrapublicidad es más difícil de leer la tienes que entender la tienes que usa unos códigos que son disruptivos es decir que rompen con el relato hegemónico con lo cual tienes que estar preparado o preparada para esto la disrupción en sí misma no funciona si todo el mundo disrumpe por ejemplo es decir si tú que esto por ejemplo en publicidad nosotros lo estudiamos mucho si todo el mundo hace la misma estrategia llamativa pues llega un momento que nos deja de ser justamente llamativa tienes que hacer algo diferente aunque incluso no sea llamativo en su momento pero es pero es algo diferente entonces ¿qué ocurre? que en la contrapublicidad en un espacio como el nuestro con una en fin con una cantidad impresionante de mensajes de todo tipo y muchos de ellos ya en sí mismos llamativos pues es muy difícil llamar la atención porque tendrías que entender para empezar que ese mensaje pequeño que es tan llamativo como el resto encima es una alternativa a todo lo demás y critica a todo lo demás por ejemplo para eso tienes que tener una visión de conjunto es muy difícil ¿no? hemos hecho algún experimento de ese tipo dejar por ejemplo contrapublicidad en espacios urbanos y ver un poco el efecto incluso ha habido gente que ha hecho estudios después de talleres de consumo hasta morir algunas personas han hecho estudios intentando ver hasta qué punto es efectiva o no la contrapublicidad más que la publicidad etcétera y los resultados vamos a mí no me parece nada especialmente sugerente es que es muy difícil llamar la atención muy difícil ¿no? da igual que sea contrapublicidad que sea publicidad que sea tan es muy difícil entonces por eso nosotros hemos siempre pensado bueno pues en realidad tenemos que aprovechar al máximo nuestros canales lo de siempre es decir la comunicación que funciona es la que sabe gestionar bien los canales los medios que utilizas etcétera no cualquier cosa vale porque cualquier cosa no vale en comunicación es decir es mucho mejor planificar bien una campaña ver a quién se dirige ver cómo hacerlo a veces la provocación pero a veces tal nosotros hemos ido a biocultura por ejemplo y ese es un ejemplo muy típico biocultura nos han invitado varias veces y hemos ido y biocultura es una feria de consumo responsable pero vamos nosotros con una campaña todo de negro como si fuera un cementerio del consumo diciendo no compres nada etcétera y es muy interesante porque es provocador pero ya en un espacio acotado del consumo entonces el consumidor que va ahí entiende el mensaje y algunos no lo terminan o sea tal entonces había gente que venía a insultarnos en biocultura y decimos pero vosotros estáis en contra del consumo yo soy artesana por ejemplo y llevo toda la vida haciendo artesanía y venís en contra no mira esto es una campaña contra el consumismo no contra justamente el consumo de artesanía y tal pero te provoca entonces eso es un espacio interesante para hacer una campaña y ver las reacciones y tal eso fuera de ese contexto pues la gente vería un cementerio y diría esta gente que pasa una performance ya está artística no tiene más entonces yo creo que lo interesante es que hemos aprendido mucho de comunicación de cómo aprovechar al máximo de nuestros recursos orientarnos mejor a quién hemos elegido y ver la potencia o no de la imagen en cada caso aquí sí aquí no todo esto además esto es importante intentando gestionar los temas legales no puedes utilizar un logotipo de una marca no puedes tal pero tienes que hablar de esa marca cómo lo haces y eso también lo hemos tenido que hacer aprender un poco a sortear los temas legales para poder seguir comunicando y a veces pues eso cerca de la ilegalidad creo que un buen ejemplo es un libro que editamos que se llama Contra publicidad porque es un poco nuestra propuesta es decir si lo abres son imágenes son imágenes llamativas te hacen pensar sería como hoy podríamos decir humor gráfico el roto o cualquier autor que te presenta una imagen y dices wow es decir estoy pensando reflexionando sobre este tema y tal van acompañadas todas de textos muy breves pero los textos también son vamos a decir artísticos son fáciles de leer son reflexiones son cuentos etc pero hay una introducción que poca gente se lee esta es la gracia pero la introducción es un trabajo teórico de justamente explicar cómo se debe transformar la sociedad de consumo y por qué esta sociedad de consumo es insostenible ambiental y socialmente entonces sin esos elementos es imposible quiero decir somos conscientes de que hay gente que no le apetece leerse todo eso y que a lo mejor incluso no está en ese punto en su vida para leerse eso pero a nosotros nos gustaría llegar hasta ahí porque realmente es como gradual es decir tienes una imagen que te captura tu atención te interesas por ese tema y profundizas en él y dices vale ¿y por qué esto que estoy viendo es insostenible ambiental y socialmente? pues mira por esto por esto por esto entonces ese es el reto yo creo no es tanto hacer imágenes llamativas sino darle un trasfondo hay muchos colectivos que han renunciado a eso y eso a nosotros nos parece un poco indignante porque quiere decir si tú en el fondo quieres una transformación tienes también que ir explicando cuál es tu propuesta al menos de crítica aunque no sea de alternativas que a nosotros nos ha costado mucho tiempo fraguar y conseguir proponer alternativas pero claro quedarse solo en una imagen llamativa impactante dando por hecho que el resto del relato está escrito es poco creíble para eso también hicimos por ejemplo el documental de Gran Superficie es decir es una obra de explicaciones donde por ejemplo Ramón Fernández Durán de Ecologistas de Naciones explica clara y nítidamente esto fue grabado en el año 2004 explica lo que iba a pasar en la crisis inmobiliaria del año 2007 es decir unos años antes y lo adelanta y lo explica claramente mira va a pasar esto esto y esto bueno pues para eso hay otros formatos no nos interesa solo utilizar el cartel y ya está sino aprovechar los diferentes formatos para ir explicando cosas entonces yo creo que aquí un poco es salirse también un poco de nuestro planteamiento salirse un poco de esa visión un poco más esteta más artística de decir bueno yo quiero provocar y que luego cada cual que asuma y tal y cual nosotros nunca hemos pretendido eso nosotros siempre lo que hemos querido es que se entienda que la sociedad de consumo es insostenible entonces si para eso lo tenemos que explicar de varias maneras distintas usando lenguajes distintos pues lo hacemos o sea no hemos tenido nunca ningún problema ni esa idea de no es que entonces pierde la espectacularidad de la imagen o del audiovisual ya pero es que por encima de eso para nosotros está la idea de ir ofreciendo materiales de reflexión que te vayan profundizando en estas temáticas y obviamente que hay gente que solo con una mirada de una cosa recuerdo por ejemplo un compañero de ecologistas que trabaja temas de grupos de consumo y el tipo es genial quiero decir que es una persona con un plantamiento teórico potentísimo y tal y un día viene y nos dice bueno bueno yo esa imagen ese contranuncio vuestro tenemos casi 500 contranuncios es decir que yo no sabía de cuál hablaba pero ese contranuncio impresionante he estado días dándole ¿no? y de pronto un día ya está ya sé qué significa toda la historia para esa persona no hace falta mucha explicación porque es alguien que bueno pues que ha leído mucho sobre estos temas etcétera ¿no? pero fíjate a él le provocó pues una reflexión interesante sobre una temática y hay otra gente que es su primer paso para provocarle decir ah pues pues me parece me parece interesante el tema del consumo voy a aprender un poco más o voy a intentar enterarme sobre temas de consumo por ejemplo ¿por qué es insostenible nuestro modelo de consumo? a mí me parece que los supermercados y tal está muy bien hay mercados hay supermercados hay agricultura ecológica dentro de los supermercados ¿qué problema hay? no, mira no es así no es así el supermercado nosotros lo reflexionamos es un modelo que en sí mismo genera pobreza genera desigualdad el propio modelo del supermercado incluso nosotros proponemos nuestra visión de las cosas hay muchas organizaciones de comercio justo que dicen prefiero vender comercio justo dentro de un supermercado a vender menos nosotros decimos no nosotros preferimos que el comercio justo esté fuera del supermercado ¿por qué? razones quiero decir que son planteamientos teóricos no es una cuestión solo de mostrar imágenes y ya está para nosotros lo importante es eso incluso debatir si los productos de comercio justo deben estar o no dentro de un supermercado entonces bueno de alguna manera todo ese material para nosotros son herramientas para profundizar en el análisis la crítica y la propuesta alternativa del modelo de consumo ¿qué problema hay? 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 bueno a ver es efectiva porque porque por ejemplo yo creo porque ha aprendido muy bien a generar una disrupción constante por ejemplo es decir una de las cosas importantes es conseguir que el mensaje sea llamativo siempre para eso hay que saber las reglas de la disrupción constante que es que siempre que hay algo que se repite etcétera tú tienes que cambiar el discurso y crear otro nuevo o algo no nuevo del todo por supuesto porque no existe nada nuevo del todo pero sí que lo suficientemente nuevo para que vuelva a llamar la atención ¿no? luego empatizar ser capaz de recoger los anhelos que tenemos las personas quiero decir que son como varias recetas las que se utilizan hoy en día en la comunicación neoliberal para conseguir llegar mejor que no siempre se consigue porque es muy difícil eso lo vemos nosotros en la facultad es muy complicado realmente hacer buena publicidad incluso para las grandes multinacionales etcétera porque hay que dar con los elementos necesarios para ser atractivo o atractiva con un mensaje etcétera entonces bueno yo creo que esto de la disrupción es un tema interesante porque la disrupción se ha convertido en uno de los ejes es decir te encuentras en una publicidad de galletas un ejemplo muy típico muy tonto galletas con cereales y de pronto sin saber por qué estaba desayunando una pareja que es la pareja de siempre sale estupendo todos esos iconos hedonistas de lo que nos gustaría ser etcétera y de pronto aparecen cinco superhéroes vestidos de cereales de amarillo o sea una cosa vergonzosa porque encima los trajes son ridículos absolutamente pero es solo solo para hacer que el anuncio no sea un anuncio más es decir solo para conseguir que esos cereales parezcan diferentes a otros cereales y en realidad es lo mismo de siempre es decir que bueno que son galletitas para desayunar que tienen cereales ya está pero como tienen cinco cereales pues pongo a cinco superhéroes quiere decir que la publicidad en realidad está todo el rato intentando inventar formas de llamar nuestra atención ofreciendo algo diferente de lo que ofrece el anterior anuncio y además que se sigan manteniendo los objetivos comunicativos que es comunicar pues los beneficios de ese producto o que con una galletita solo pues ya desayunas los cereales que necesitas para el resto del día etcétera en realidad la publicidad tampoco es fácil de hacer porque también tiene sus propios problemas muy comentados y muy analizados por el mundo publicitario que es el de la saturación publicitaria muchas veces el exceso de intento de llamar la atención hace que digamos que te desvíes del objetivo comunicativo y termines haciendo cosas surrealistas pero que no funcionan comunicativamente bien entonces yo creo que tiene sus propios problemas pero fíjate yo tendría que hoy en día cuando nosotros empezamos también con esto pues eso en el año 2002 yo recuerdo muchas veces que por ejemplo el curso que vimos en Leganés nos lo ofrecieron desde allí porque veían claramente que hay un déficit de la alfabetización comunicativa y de hecho nuestros cursos en ese momento para secundaria eran como impactantes porque intentábamos mostrar que no cuestionamos las cosas entonces me acuerdo por ejemplo que hacíamos una cosa muy bonita que es como hacer una videoconferencia imitar una videoconferencia que realmente nos estaba dando porque todo estaba grabado ¿de acuerdo? entonces la persona que estaba allí por ejemplo imagínate que estoy yo habla como si estuviera hablando con una persona en directo y que esa otra persona era un periodista que nos contaba cosas y era totalmente mentira estaba grabado estaba todo preparado como si fuera un teatro y se quedaban flipados algunos incluso se enfadaban los chavales porque les estabas tomando un pelo obviamente ¿no? y todo esto era para luego salir con la digamos conclusión de que es muy fácil engañarnos en cuanto hay tecnología por en medio por ejemplo porque bueno pues el tú a tú ya existe posibilidad por supuesto de que te engañen pero si encima hay una tecnología por en medio ¿cómo puedes tú verificar que eso es el directo? ¿qué tal? todo esto para poner en duda lo que los medios de comunicación nos ofrecen etcétera y funcionaba muy bien pero se enfadaban y es muy interesante también se enfadaban cuando les ponía les decíamos que su serie de televisión favorita si salía un personaje que era un perro era porque patrocinaba una marca de comida para perros o a eso era como les rompías todo claro entonces quiere decir ese papel provocador que hemos siempre intentado mantener pues tiene eso ¿no? que a veces estás hablando de cosas que a la gente no le apetece escuchar pero es como funciona el mundo de la publicidad ¿no? entonces el mundo de la publicidad es muy peligrosa cuando se mueve en ambientes que no son conocibles o no son conocidos pongo un ejemplo ya casi todo el mundo ha ido sabiendo cómo funcionan los medios de comunicación ha habido una cultura cada vez mayor en ser críticos y críticas con los medios de comunicación y con la portada del país o la de la ABC o la de la razón pero la innovación de la publicidad es constante y entonces ahora es el branding content y entonces no sabemos cómo se paga por hacer artículos que aparentemente no son artículos en una página de internet bueno pues ese es el problema que hay que seguir todo el tiempo mostrando y enseñando alfabetización constante para que la ciudadanía pueda ser crítica y tener las herramientas necesarias para poder decir esto es publicidad porque incluso se incumplen la ley que te obliga a decir esto es publicidad porque aparecen siempre nuevas estrategias nuevas herramientas para hacer publicidad entonces ya no es un problema de no veo un spot que tal que no es porque hay mucha gente que yo le digo o sea tú eres consciente de que en un bloque de anuncios vale se pueden llegar a ver 40 spots seguimos 40 spots quién puede racionalizar 40 spots es imposible 40 spots con 40 estrategias distintas cada una ya con su narrativa con su tal con su no sé qué eso nadie puede ser crítico con eso es imposible pero bueno más o menos hemos ido aprendiendo a ser críticos y críticas con los anuncios pero es que hay nuevas formas de publicidad cada vez más inteligentes cada vez se introducen mejor en la normalidad comunicativa el ambient que es ese tipo de publicidad que parece justamente eso ambiental normal el street marketing todas las el más quizás el más peligroso y que mejor define todo esto es el branding content porque justamente es la idea de que los artículos pero los artículos en el sentido de textos que explican cosas son publicidad pero yo no te lo digo en ningún momento o hago parecer que no es publicidad al fin y al cabo son artículos que explican cosas posiciones a veces ideológicas sobre ciertos temas etc. pues es el ejemplo mejor de donde hemos llegado con la publicidad que quiere dejar de ser publicidad quiere ser otra cosa y nosotros hemos criticado mucho pues quiere ser una pues quiere ser el medio de comunicación o sea quiere ser el contenido clave de la comunicación porque al fin y al cabo paga la comunicación la publicidad paga la comunicación pues ya no quiere ser una anécdota de la comunicación quiere ser el contenido clave de la comunicación entonces vamos a hablar de lo importante que es ir en bici por la ciudad o los fines de semana no sé qué tal eso lo patrocino yo pero yo no quiero salir abajo y patrocino esto yo quiero escribir el artículo y que diga lo que yo quiero sobre la bici sobre tal y luego detrás está Volkswagen que te viene a decir que bueno que ellos venden coches pero que la bicicleta es esencial porque tal y cual el estilo de vida que puedes compatibilizar tener un Volkswagen para ir a trabajar y los fines de semana ir en bicicleta yo quiero dar la visión que yo quiero sobre la bicicleta por ejemplo no voy a hablarte de que la bicicleta es esencial para ir a trabajar porque entonces mi Volkswagen está en peligro es muy peligroso porque eso es un artículo y sienta una forma de pensar sobre las cosas yo creo que una de las cosas más interesantes que ha ocurrido con el tiempo y la publicidad lo han entendido muy bien es la necesidad de justamente buscar interdisciplinariedad que dé más carga de contenido a mensajes que en un momento dado no tenían aparentemente ninguna relevancia pero ya sabemos que no es verdad quiero decir que la creación de marcas la creación de todo eso enseguida la publicidad dijo vamos a ver para publicitar hay que saber psicología por ejemplo pero es que también hay que saber sociología porque hay que saber definir al público al que me dirijo hay que saber segmentar los públicos eso es sociología hay que saber filosofía porque al final la filosofía como es un tipo de disciplina que es transversal y que hace un análisis de los objetivos etcétera también nos vale para un poco intentar explicar los anhelos de las personas que buscamos en la vida dotar de sentido a la gente a la vida de la gente es decir que al final la publicidad es la que mejor ha entendido que necesitaba todo lo demás para hacer potente la publicidad y hay mucha gente que todavía eso no lo ha entendido en otros ámbitos que es interesante por comparar yo creo que muchas veces yo muchas veces lo digo a mí la publicidad me ha permitido ¿qué te digo yo? analizar todo esto yo estudié filosofía a mí la publicidad me ha permitido filosofar mucho más de lo que yo he filosofado en el ámbito académico de la filosofía porque digamos que ahí hay unas estructuras hay unas tal pero llegas hasta donde llegas claro los problemas que te encuentras en la comunicación filosóficos son tremendos ¿no? y al final ¿qué ocurre? que te das cuenta de que la publicidad no lo ha hecho por ningún tipo de objetivo maravilloso tal y cual lo ha hecho sencillamente para ser más potente la pragmática de ser más eficiente comunicativamente llegar mejor a la gente etcétera y lo ha hecho muy bien porque tiene muchos recursos esa es la verdad quiero decir tienes dinero puedes permitirte tener psicólogos filósofos sociólogos que estudian ahora uno de los trabajos más de moda en la publicidad es el planner estratégico y el planner estratégico es un sociólogo con capacidad psicológica podríamos decir de conectar con los insights con el consumidor etcétera eso está de moda ahora y es un tipo de vamos a decir trabajo que por decirlo de alguna manera antes estaba como miedo que en publicidad existiera ese tipo de gente porque no era como un trabajo creativo era como un sociólogo que hace un sociólogo haciendo estas cosas y tal y ahora ya la publicidad ha aceptado que necesita ese tipo de trabajadores uno de los trabajos principales de consumo hasta morir desde el principio ahora quizás bueno pues poco a poco se ha ido solucionando un poco entre comillas porque yo creo que todavía tal pero por ejemplo nosotros tenemos muy muy buena relación con profesores de educación audiovisual de institutos ¿por qué? porque es gente que realmente veía útil nuestro trabajo y decía oye ¿tenéis por ahí algún tipo de taller para chavales de no sé qué no sé cuánto? ah pues vamos a mirar y trabajamos juntos y claro efectivamente es porque hay un gran déficit de materiales y de recursos para la alfabetización comunicativa o alfabetización audiovisual mediática o lo que sea poco a poco se ha ido solucionando en el sentido de que ahora hay muchos recursos y muchos materiales pero depende al fin y al cabo del profesorado quiero decir que efectivamente no es que digas está presente bueno está presente si quiere el profesorado pero no porque sea por ejemplo Ángel Encinas que es un gran colaborador nuestro de Consume Hasta Morir y con el que tenemos muy buena relación está ahora en Ecologistas en Acción es decir es una persona que se ha jubilado es profesor y con el tiempo él se ha ido acercando a Ecologistas en Acción igual que nosotros nos hemos ido acercando a sus materiales recursos porque él siempre nos ha dado mucha información también y muchos recursos y ese prototipo de profesor muy interesado en vamos a poner portadas a chavales de instituto portadas de diferentes periódicos ¿por qué esta foto? ¿por qué esta? ¿por qué esta mirada al político de turno desde abajo desde arriba en este caso con el dedo apuntando hacia arriba materiales interesantísimos pero eso no lo hace todo el profesorado quiero decir esa visión crítica de los medios etcétera no la tiene todo el mundo entonces efectivamente hay un déficit de eso bestial y te pongo otro ejemplo que es muy típico yo a mis alumnos les pregunto desde el primer día ¿cómo llega un mensaje de correo electrónico que escribís ahora mismo a un amigo en Estados Unidos? y entonces les doy varias opciones les digo pues yo que sé por satélite por llega por a través de unas antenas enormes que mandan la señal no sé qué o por cables submarinos así de gordos por debajo del océano y es que dos levantan la mano y dicen por debajo del océano porque piensan porque te venimos en una cultura de eso de los imaginarios internet es la nube es lo etéreo a nadie se le ocurre que hay cables por debajo del océano ¿cómo va a haber cables para mandar cosas de internet? y explica muy bien este problema que tenemos con que no sabemos cómo funcionan las pantallas no sabemos que es una pantalla TFT frente a las culonas de toda la vida estas típicas no porque la tecnología es como va apareciendo a una velocidad impresionante no nos da tiempo ni siquiera aceptarlo y total es tecnología no hay ningún problema entonces claro la comunicación sin esa parte se queda muy floja porque en realidad no sabemos el origen de las cosas comunicativas no podemos entender el cambio que ha habido de lo analógico a lo digital que es bestial y solo en 15 años yo muchas veces les explico mirad esta es la transición en 15 años de lo analógico que era lo ni presente a lo digital hoy cada dos días se produce tanta información digital como todas las conversaciones que han tenido lugar en la historia de la humanidad cada dos días se quedan alucinados pero bueno esto es que no entendemos la dimensión que tiene la comunicación hoy en día y no la entendemos porque nunca hemos entendido la comunicación quiero decir tampoco sabíamos cómo funcionaba el teléfono entonces es un déficit tremendo pero es que en todo lo que tiene que ver con comunicación que es lo grave es como no si yo uso la comunicación todos los días incluso a nosotros mucha gente nos dice no la comunicación es bueno como todos nos comunicamos todos los días pues es una cosa muy sencilla es casi intuitivo dices sí sí pero no no es verdad es algo que donde tenemos déficit de todo tipo y entonces la alfabetización comunicativa me parece como un elemento esencial y hemos intentado crear materiales tal y cual pero claro es que esto no es una cuestión luego está otro tema más ideológico que creo que también podría ser un poco por ahí que es el de por qué por ejemplo no se estudia todas las herramientas potentes que se estudian en publicidad solo se estudian en publicidad porque hay un interés obvio ¿vale? por proteger ese espacio y que no salga fuera de ahí ¿no? es decir para que de alguna manera los trucos las herramientas propias de toda una disciplina estén salvaguardadas en una facultad en un edificio donde esa gente sí sabe cómo convencerte cómo hacer más atractivo un mensaje etcétera pero por supuesto no el resto de la sociedad lo que tiene que hacer es recibir los mensajes no saber cómo funciona la publicidad ¿no? y es peligroso obviamente porque los recursos la comunicación publicitaria igual que la comunicación audiovisual etcétera pues en fin es un tipo de comunicación que ha ido evolucionando en intentar ser cada vez bueno pues más atractiva y un poco de alguna manera evitar los típicos problemas que hay cuando la gente poco a poco las personas vamos adquiriendo conocimientos y entendiendo cómo funcionan las cosas y la publicidad siempre va un poquito por delante intentando aprender a sortear eso el mundo de la publicidad ha sido pragmáticamente inteligente y otros mundos no y pongo un ejemplo el de los movimientos sociales pues los movimientos sociales seguimos todavía aprendiendo de comunicación y rechazando el marketing porque suena a vender cosas y está guay pero claro es que el mundo de la comunicación en los movimientos sociales está todavía súper súper retrasado es decir está a unos niveles de no entender el público al que te diriges seguir todavía en una rueda de mito pensando que te diriges a la gente y todavía oyes muchos movimientos sociales que te dicen no no yo esta campaña que llegue a cuanto más gente mejor eso es no decir nada no ya pero vamos a ver adultos jóvenes tal de qué clase social de qué no porque tú luego me das un tríptico que no entiende nadie un tríptico unas palabras complicadísimas y tal ya me estás diciendo que esto es la gente con un nivel académico importante tal y cual no sé qué no 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 yo quiero llegar a la gente entonces estamos todavía ahí la publicidad eso en los años 70 lo dejo atrás entonces es problemático no hay una cultura comunicativa en la mayor parte de los medios de las organizaciones sociales nosotros le llamamos ciudadanía organizada porque es muy amplia es muy tal y cual y no existe una cultura comunicativa en el sentido de entender la comunicación como un proceso constante por ejemplo ¿qué entiende un movimiento social? la comunicación es el último paso yo tengo que comunicar una cosa muy importante que llevo años investigando y entonces de pronto ya tengo eso lo tengo aquí es una patata caliente y ahora hay que comunicarlo a todo el mundo muy rápido y hay que salir en todos los medios de comunicación y decirlo tal no tienes una estrategia no has analizado a qué públicos quieres llegar no has distinguido materiales diferentes para diferentes públicos como si todo el mundo pudiera manejarse con los mismos recursos y herramientas y eso la publicidad no lo hace o sea que sí que efectivamente estamos años luz de lo que ha evolucionado la publicidad comunicativamente hablando otra cosa es y eso estamos todo el mundo de acuerdo que la publicidad tiene todos esos recursos para luego vender coches y los movimientos sociales para transformar la sociedad pues creo que es obvio que es más importante los movimientos sociales tienen mucho que decir y tienen cosas muy importantes que decir y por eso mismo justamente surge el caos pues lo digo todo en un solo tríptico no, bueno a ver que tengas cosas importantes que decir y que sea realmente valioso no quiere decir que tengas que cometer errores de bulto en comunicación entonces nos queda muchísimo por aprender y lo digo en plan bien nos queda mucho por aprender de la pragmática publicitaria porque eso lo ha resuelto y no como para como mucha gente te dice no, es que si al final todo vale porque se justifica todo y dices no, no a ver son herramientas no todas las herramientas son iguales eso es verdad a nosotros y nosotras todavía nos da reparo usar ciertas herramientas de la publicidad bueno el branding content ni te digo pero muchas otras incluso imprimir flyers porque dices joder tengo que imprimir 5.000 flyers y tal pues lo miro mucho mientras que una agencia lo hace sin ningún problema nosotros lo miramos mucho pero es que nos quedan cosas por aprender de estrategia que ni siquiera sabemos todavía si eso es una cosa que hicimos casi desde el principio también te digo que hemos ido aprendiendo es decir que nosotros en el año 2002 no sabíamos de comunicación yo diría casi nada es decir que hemos ido aprendiendo poco a poco pero siempre que hemos podido no solo hemos hecho asesoramiento sino que hemos ayudado a muchas campañas de movimientos sociales y pongo por caso una gente con la que hemos trabajado mucho es el consejo educativo de de consejo educativo de Castilla y León ¿vale? entonces este es un grupo de profesorado muy potente otra vez lo educativo que nos llamaba para hacer campañas pero campañas muchas veces sociales no orientadas a la educación por ejemplo contra la 11 o contra la 11 o contra uno de los de los planes educativos típicos neoliberales que han venido en los últimos años y nos pedían ayuda para ellos aprender de comunicación y a la vez para generar materiales y herramientas en una campaña de difusión a los padres madres alumnado etcétera y entonces nos íbamos para allá y hacíamos un trabajo conjunto de intentar generar esos materiales y entonces siempre ha sido como una especie de aprendemos de un tema que a lo mejor pues no era para nosotros muy tal pero a la vez ofrecemos nuestro asesoramiento en comunicación y vamos digamos dejando ahí esas pildoritas de tal y cual no sé qué es decir que sí eso ha sido uno de los elementos yo creo más interesantes del colectivo yo fíjate yo te diría que más porque esta gente es profesorado pero también es movimiento social el consejo educativo al fin y al cabo es una organización de profesorado alternativa en el sentido de que quiere cambiar el mundo transformar el mundo yo creo que lo que sería esencial es aprender estrategia comunicativa por parte de casi todos los movimientos sociales esa ciudadanía organizada que puede ser hasta una comunidad de vecinos pero que necesita aprender estrategia comunicativa porque hoy sin eso es que no te puedes mover en un escenario comunicativo como el actual porque no tienes nada que hacer es que absolutamente nada que hacer con el nivel que hay de otros agentes como las empresas es que te comen los mocos entonces claro llegan los movimientos sociales se desesperan porque no ven resultados porque no vienen los periodistas porque no vienen las teles a grabar lo que tú haces porque es que no te mueves en otro ámbito bueno pues los materiales ahora mismo estamos reconstruyendo la página web porque entre otras cosas nos tuvimos un ataque hacker hace un tiempo y entonces hemos estado pensando también un poco como rehacer la web nosotros tenemos 5.000 artículos de fondo pero realmente algunos de ellos han quedado muy muy trasnochados entonces en realidad todo esto nos ha servido un poco para repensar si vale la pena guardar todo ese material o en realidad seleccionar y quedarnos con cosas que nos interesan o incluso con materiales ya medio hechos porque tenemos pues eso publicaciones nuestro fondo de carteles de contrapublicidad cosas así y en eso estamos realmente estamos pensando un poco cómo redimensionar la web entonces la web está inhabilitada de momento hasta que le demos la última vuelta pero efectivamente la mayor parte de los materiales bueno la mayor parte todos los materiales que se han hecho están en pdf por ejemplo los libros que hemos sacado los informes tenemos un informe sobre publicidad machista el cederrón didáctico que es una cosa que hicimos que era un cd y por eso se llama cederrón didáctico pero ahora ya claro no tiene tanto sentido es una especie de recopilación de recursos educativos sobre consumo comunicación y nos lo pedían hicimos una tirada muy grande de cds y se la regalábamos a profesorado que pasa que ahora se ha quedado un poco también obsoleto porque esos materiales tienen pues igual 10 años o algo menos pero entonces ha pasado muchas cosas tal ya no entonces habría que rehacerlos y es mucho trabajo porque es mucho material entonces bueno pues como que estamos intentando ver qué podemos mantener y seguir ofreciendo porque sigue vigente y que no pero sí en la web lo que hay es un enlace a por ejemplo un almacén donde están todos los carteles que los carteles son casi 500 en pdf que se pueden imprimir la gente sigue haciéndose exposiciones con ellos se los imprime y tal y el resto de materiales en pdf que es yo creo de lo más interesante porque ya digo que artículos claro muchas veces pensamos joder es que un artículo del año yo que sé sabes 2008 pues está bien pero dice cosas que se han quedado un poco añejas entonces eso es muy típico dice igual esto ya no tiene tanta utilidad fíjate yo creo que la ley mordaza es una ley es una ley como muy orientada a digamos silenciar un poco los movimientos sociales en su forma más tradicional no tanto quizás en lo que nos respecta a nosotros en otras formas de comunicar por ejemplo creo que es más dañina para un colectivo contrapublicitario la ley de propiedad intelectual por ponerte un ejemplo pues porque prácticamente no te deja tocar nada es decir Nike quiere que tú estés todo el día llevando cositas o te tatúes el logo de Nike y ahí no hay ningún problema Nike no dice nada si tú te tatúas el logo de Nike pero si yo cojo el logo de Nike y lo rompo eso ya es vamos hay una denuncia detrás etcétera impide por ejemplo que haya una verdadera crítica en el mundo de la imagen que esto sí que va un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes es decir puede haber una crítica en texto yo puedo escribir y denunciar a Nike pero no puedo expresarlo que es muy interesante no puedo expresarlo con un acto tan tonto como romper un logo no puedo expresarlo esto es interesante entonces la ley de propiedad intelectual está muy en la línea esa de proteger en los imaginarios sociales ¿vale? esto es mientras que la ley Mordaza va orientada a no podéis manifestaros no podéis protestar aquí no podéis hacer una concentración no podéis no sé qué se os tiene que poder identificar en cualquier momento etcétera es decir que está muy orientada a las formas clásicas de protesta es verdad que afecta a otras cosas pero está como más orientada a eso y no ha sido nunca nuestro gran problema nuestro gran problema ha sido digamos la protección que existe a las grandes empresas vamos en el caso de la ley de propiedad intelectual está claramente armada para evitar justamente expresiones contraculturales bueno pues muchas veces con dialéctica pero vamos hemos tenido problemas te cuento uno para que veas por ejemplo de hecho hemos escrito un texto ahora para un libro británico sobre este tema porque nos pidieron que explicáramos nuestra experiencia con el tema de la ley y es una cosa que suele surgir en los talleres que hacemos y tal suele ser una pregunta habitual ¿os han denunciado alguna vez? tal y cual no sé primero es que si te fijas nosotros casi toda la contrapublicidad que hemos hecho evita utilizar directamente logotipos eso ya fue una decisión para no tener problemas luego hicimos una caja de dinero eso no lo he contado nunca bueno no lo he contado nunca quiero decir que no lo he dicho hasta ahora una caja de dinero para problemas legales es decir todos poníamos una cantidad de dinero durante años no mucho obviamente para que esa caja de dinero estuviera ahí por si había algún problema legal para defendernos una especie de pero luego realmente no la hemos tenido que utilizar nunca y verás el caso que a mí me parece más paradigmático es una vez que vemos un fotógrafo haciendo fotos de una exposición nuestra justamente creo que fue en biocultura entonces hizo fotos de la exposición que hacíamos de carteles en biocultura y bueno ahí en ese momento pues no te extraña nada obviamente pues alguien que está haciendo fotos y ya está pero ese fotógrafo luego nos dimos cuenta que en realidad trabajaba para una empresa de almacén de fotografías ¿vale? de las grandes nos escribe un un abogado de un buffet de abogados importante diciéndonos que las fotos que estábamos usando en esa exposición eran de ellos ¿de acuerdo? eran de ese almacén de fotografías que obviamente cobra por la fotografía porque la han hecho fotógrafos etcétera y nosotros ahí no nos quejamos para nada es decir que comprendemos que un fotógrafo ha hecho una fotografía la vende y tal pero es que lo increíble lo increíble era que había una fotografía no se me olvida que nosotros utilizábamos un cartel donde poníamos la Torre Eiffel entonces decían que la foto de la Torre Eiffel era de un fotógrafo suyo cosa imposible de demostrar quiero decir hay cientos de miles de fotos de la Torre Eiffel tomadas desde todas las posiciones que te puedas imaginar y una foto normal de la Torre Eiffel no era una foto hecha desde yo que sé desde abajo que dices única no era una foto normal de la Torre Eiffel entonces claro eso era indignante es decir nos estaban pidiendo además bastante dinero por cada foto entonces llegamos a un pacto y le dijimos mirad en dos fotos que tenían razón que las habíamos cogido de internet y que probablemente tenían un autor y que tenían tal y cual no sé qué le dijimos que tenían razón que esas fotos las habíamos cogido de internet sin mirar las eliminamos y las sustituimos por otras libres a partir de entonces tomamos la decisión de nunca más usar fotografías en internet sino hacerlas nosotros y nosotras o utilizar almacenes de fotografía libre y entonces las sustituimos y no hubo ningún problema y en la de la Torre Eiffel nos negamos directamente dijimos que eso era indignante vamos que sacaran dinero de fotografías que obviamente eran de dominio público nos parecía indignante entonces bueno pues con ese trato digamos lo resolvimos en este libro que te cuento británico nos dijeron oye podéis escribir vuestra experiencia y nuestra experiencia es entre comillas positiva porque no hemos tenido ningún problema grave es verdad que siempre hemos intentado ¿sabes por qué? por miedo a tener problemas para ecologistas de nación es decir al fin y al cabo nosotros no existimos como entidad pero detrás está ecologistas de nación y nos parecía que era digamos fácil entrar en un problema tener un problema y luego escurrir el bulto y dejárselo a ecologistas entonces siempre hemos pensado bueno hay que ser responsables con esto y no tener demasiados problemas y tal y cual y gestionarlos autónomamente y por eso no hemos tenido casi historias pero sí que es verdad que las que has tenido son muy significativas como para hablar de ellas y explicar qué hay detrás y que la gente se cree que tú puedes coger un logo y hacer con él lo que quieras es que no es tan fácil fíjate te diría que es político en el propio planteamiento de cómo entender el consumo es decir hoy en día con ecoembes etcétera hablar de reciclaje etcétera pues es muy fácil porque el reciclaje incluso da dinero ¿no? hemos llegado ya a una situación donde antes de reciclar era como algo innovador y ahora reciclar pues es hasta hay un lobby del reciclaje que quiere que reciclemos mucho pero que consumamos mucho más y que estemos todo el rato consumiendo y reciclando así como si esto fuera ilimitado y claro nuestra propuesta es mucho más radical en el sentido de decir no es que sin reducción no vamos a ningún lado entonces por mucha eficiencia tecnológica que es lo que nos venden mucho que haya es que ahora con los nuevos materiales con la nueva energía ya pero es imposible o sea 7.000 millones de personas consumiendo a este ritmo ya puede ser todo lo eficiente que quieras que termine el cambio climático está aquí bueno pues estamos en esa situación es decir el cambio climático es realmente el gran problema porque podrías decir falta de recursos pero falta de recursos en qué sentido no es una falta de recursos un problema es que si seguimos consumiendo a este ritmo pues no solo vamos a terminar con todos los recursos sino que realmente vamos a hacer que el cambio climático haga invivible este planeta en unas cuantas décadas entonces bueno pues nuestra siempre nosotros hemos un poco optado por por intentar defender un modelo de consumo que dé la vuelta a los valores actuales frente al consumo inconsciente que hay pues un consumo consciente la búsqueda la reducción pero también muchas veces son valores que son difíciles de explicar y que hacen falta teorizar por ejemplo la lentitud frente a la rapidez o sea vivimos en un mundo de personas que quieren moverse a toda velocidad para llegar rápidamente a sitios a veces incluso para estar todo el día trabajando media hora más y entonces para tener esa velocidad y ese ritmo alocado y luego con ansiedades porque obviamente ese estilo de vida nos da ansiedades pues claro al final terminamos teniendo digamos un estilo de vida que es una una rueda de infelicidad una especie de pescadilla que se muerde la cola etcétera y en todos esos mecanismos de en medio está el confort todo lo quiero hacer con confort ir más rápido más confortable más tal más no sé qué claro cuando empiezas a coger esos valores y le das la vuelta te das cuenta que lo que ha funcionado hasta ahora y por eso hemos llegado hasta aquí es todo lo contrario la lentitud de los procesos entender los procesos naturales comprender tu entorno comprender tener tiempo para reflexionar sobre tu propia vida sobre las etapas que pasas de tu vida ser feliz con los demás todas las estudios que estamos haciendo sobre el consumo y la felicidad ¿quién es la responsable de la felicidad? Coca-Cola nosotros preguntamos a los alumnos de secundaria de quién depende la felicidad y te dicen directamente Coca-Cola porque asocian la felicidad a Coca-Cola pero claro Coca-Cola es un refresco entonces que el producto más importante del mundo más conocido sea un refresco que es algo totalmente prescindible no es agua no es carne no es tal ya dice mucho del modelo de consumo que tenemos entonces darle la vuelta a todo eso es darle la vuelta a un montón de cosas que tenemos en la cabeza y que es muy difícil de eliminar es decir los ritmos la velocidad la productividad ayer también venía una entrevista a una intelectual una investigadora que reflexiona sobre lo productivo y lo productivo o sea una sociedad que no se puede permitir hacer nada improductivo y claro eso es una locura antes no se entendía así la vida tú hacías algo no productivo en un momento dado y se entendía que eso era bueno ahora todo tiene que ser productivo y todo tiene que ser entonces bueno pues es un poco poner en tela de juicio cómo vivimos y eso es lo que digo que duele porque de alguna manera nos han prometido que el confort tecnológico más tecnología va a ser lo que nos va a salvar las vidas en el sentido de hacernos felices pero además nos va a permitir evitar ciertos problemillas como el cambio climático y ahora ya sabemos que no es así que esto no va a dar por ahí entonces bueno pues el claro que es política es decir nosotros siempre hemos comunicado intentando hacer política en el sentido de una transformación social que no es alumbrar a la gente ni nada de eso es sencillamente reconocer los límites de lo que tenemos delante es más es algo tan primario como intentar reconocer los límites de nuestra sociedad para empezar los propios temas han cambiado entonces yo también como creo como toda persona que ha participado en los activismos varios ha ido cambiando según el tiempo te ha ido ofreciendo unas cosas u otras entonces por ejemplo ahora hablaré del 15 porque es otra historia pero vamos a poner que en mis 20 años un poco de activismo pues en principio yo lo que más me ilusionaba eran temas por ejemplo como la defensa de los derechos de los animales por ejemplo que es verdad porque al principio era una cosa que me ilusionaba y tal y poco a poco vas transitando a otras temáticas y vas entendiendo otras cosas y aprendiendo muchas cosas con lo cual en realidad no es un activismo que puedas decir estático tú vas movilizándote por temáticas que cada vez te importan más en cada momento ahora por ejemplo pues podría ser el cambio climático podría ser temáticas de consumo pero por ejemplo hay cosas más pasionales la bicicleta como un ejemplo el transporte pero por qué porque es verdad porque yo me gusta mucho la bicicleta y viajo en bicicleta todo el rollo quiere decir que también tiene que ver con que los activismos también son no pueden ser siempre una cosa etérea tienen que ser cosas también que se conecten con tu vida y con tus deseos y con tus anhelos y con tus cosas entonces yo creo que en el activismo a mí lo que me mantiene siempre es que luego vas encontrando cosas que conectan con tu vida y con tu día a día también por ejemplo software libre pues en los últimos años ha sido uno de mis principales focos de activismo en software libre y he hecho cursos y he hecho muchas historias y tal he hecho todo lo que he podido dentro de mi mano con este tema pero es que tiene que ver con mi trabajo también porque yo uso herramientas de software libre para trabajar etcétera si no tuviera que ver conmigo y con lo que yo hago pues es muy difícil que al final tengas la ilusión de seguir luchando por esas cosas con lo cual en realidad creo que no es el truco muchas veces es seguir conectado a estas cosas y que te ilusionen las cosas de tu propia vida etcétera y luego ha habido momentos que yo creo que han sido muy importantes para cualquier persona que tú en los años 90 empiezas a tener un activismo de ecologistas de nación o lo que sea pero claro pierdes un poco a veces la ilusión en cuanto a la capacidad de cambiar cosas a nivel global y justamente a veces hay pequeños momentos que te devuelven cierto optimismo como el 15M es decir el 15M para mí supuso un ejemplo de una prueba de que a veces cuando menos te lo esperas puede haber se conectan diferentes cosas que están por ahí perdidas y ves la posibilidad de cambios importantes todavía está por ver que supuso el 15M que es interesante pero a mí me demostró que porque yo nunca imaginé que iba a haber algo parecido a eso fíjate tú dices yo he trabajado temas de antiglobalización en ecologistas de nación muchos años y antiglobalización y básicamente están en contra de todo toda la estructura a nivel global no vamos a cambiar nunca nada pero de luego ocurre el 15M que tampoco es que haya cambiado el mundo pero cambia cosas y dices ah pues a lo mejor sí se pueden cambiar cosas entonces te devuelve cierto optimismo cada cierto tiempo está bien tener cierto optimismo yo creo que crecer es seguir poder seguir funcionando aclimatándose de forma dinámica a los tiempos que corren de verdad yo creo que por ejemplo mucha gente me dice no, claro es que consume hasta morir fue un proyecto que estuvo muy bien porque fue crítico tal y cual no sé que a mí me gustaría que siguiera existiendo ofreciendo otras cosas ¿no? que fuera capaz de tener otros discursos distintos y de ofrecer otras soluciones distintas porque ahora se requieren otras cosas ¿no? entonces esa es mi mayor ilusión yo creo que crecer en realidad en este caso es ser capaz de cambiar y decir bueno pues esto ya se ha hecho y ahora son otras cosas y bueno tienes el mismo nombre pero ¿qué más da? llega un momento en que da igual que se llame consumas también que se llame otra cosa lo importante es que sigan existiendo esos mismos mimbres de los que apareció el proyecto si ha configurado una de las cosas así no entonces Gracias por ver el video.